Amigos de Desenmascarados, una edición más del mercadillo de la lucha libre y nos encontramos ni más ni menos que con el demonio. Demus, ¿cómo te encuentras en este evento? ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues aquí estamos temprano, ya estamos listos aquí para esperar a la gente y sobre todo a convivir un rato con ustedes y con todos, con toda la afición. Sí, vemos que tienes playeras, algunos muñecos, ¿qué le estás ofreciendo en esta ocasión a la afición? Pues hay de todo, o sea, lo que se ve aquí son playeras y muñecos, por acá en la mochila traigo de tocho morocho, todo lo que pidan, hay, de todo hay. Bien, bien. Ahora en cuanto a lucha, dinos, ¿qué proyectos tienes al lado de Acuma? Pues al lado de Acuma ninguno, porque Acuma sigue trabajando en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ahorita le están dando trabajo muy bien, está con la ola negra, acabo de ir a Guadalajara a uno de campeonato de tercias, no se coronaron, pero están muy fuertes, encabezando la lucha estrella y pues me dio mucho gusto saber que mi canal está encabezando carteles, pues en viernes en la Arena México, terceras luchas, semifinales y todo, la verdad, me da mucho gusto que mi canal la está rompiendo y pues yo acá en el circuito independiente, como siempre, fíjate que no, no me gusta hacer ningún tipo de planes, no hago planes, no hago, este, pues prácticamente como que todo va llegando solo, no todo va llegando solo, ahorita actualmente pues me ha ido muy bien, este año estoy haciendo un año espectacular, ganando un campeonato de peso completo de Veracruz, del estado de Veracruz, un extremo de Oaxaca y coronándome con uno de Estados Unidos, de los Midget Western Warriors, de una empresa americana y soy el campeón de allá también y pues tengo ahí dos, tres campeones todavía ahí almacenados de las empresas que se acabaron, como en el caso de Lucha del Real, que también fui campeón y pues varias, varias, varias campeonatos, te digo, no soy de hacer planes, no soy de pensar qué va a pasar, no soy de lo que venga llegando, lo que vaya, se vaya acumulando, las rivalidades que vayan surgiendo y yo estoy dispuesto a darme la torre con quien sea, quien se forme, ahí están los campeonatos para exponerse y pues aquí estoy rompiéndola aquí en México y en Estados Unidos. Vaya, ya lo dijiste, vemos rompiéndola en el circuito independiente, no solo de México, sino de extranjero y muestra de ello, pues lo veremos la próxima semana en la arena de Rey Bucanero, alzame promociones, demos y máximo en contra del negocio traumado, ¿qué nos comentas acerca de este combate? Pues yo creo que, pues mira, ya me he enfrentado a ellos, la verdad son tipos muy recios, muy grandes, de tamaño, muy pesados, pero sin miedo a nada, ya aquí está el chapierto con unos huevotes y pues vámonos con todo, vamos con todo y pues vamos a echarle un chingo de ganas, espero salir adelante ahí con la fresa salvaje, también es un viejo ya conocido, hermano mío de ahí desde el Consejo Mundial de Lucha Libre, un gran amigo y espero que hagamos buena mancuerna, espero que no vaya ahí a como que a valer chetos, como que le tengo más miedo a ahorita al máximo que a los negociantes porque sé que máximo es explosivo, yo también, a lo mejor si no cuadramos vaya a valer ahí queso, pero la verdad, pues muy muy emocionado de regresar a la arena de Rey Bucanero, ahí es donde doy clases de lunes y jueves de 6 a 8 de la noche y pues mira, ya está, es como mi casa, vivo ahí a unas cuadras y pues mira, regresar ahí a la arena de Rey Bucanero y con este gran cartel donde se presenta de realístico también, séptimo dragón del brazo de oro junior y pues te imaginas, es un cartelazo de lujo y pues yo encantado, yo encantado y pues nos vemos ya el próximo sábado 3 de junio y pues espero también tenerte por allá para que veas ahora sí que este, qué tal, qué tal me va por allá Perfecto, pues allá andaremos cubriendo la arena de Rey Bucanero y no queda más que de parte de los enmascarados desear a Demos que siga cosechando éxitos Muchas gracias, muchas gracias y lo bueno, reiterando, tengo una semana, un fin de semana el que viene muy apretado, voy a la arena de San Juan Pantitlán también voy a la arena de Rey Bucanero y posteriormente de ahí me voy para Veracruz para este, ay no recuerdo si es Minatitlán o es Córdoba voy para Córdoba con DTU, a la luna verde y pues por allá nos vemos y de ahí posteriormente también nuevamente vamos a regresar a Estados Unidos allá a finales de junio y pues muchas gracias a Desenmascarados y nos vemos por allá en la arena de Rey Bucanero así que chaparrito pero con unos huevotes, ámano